...fue que lo vamos a usar en forma acotada. ¿Cuándo? Cuando esté en real peligro la integridad física de nuestros carabineros, cuando esté en real peligro un ataque inminente hacia nuestros conciudadanos, hacia nuestros vecinos, y en aquellos casos donde esté en peligro también de una inminencia de atentado contra la propiedad pública y privada. Eso por un lado. Por otro lado, no se olvide que estos protocolos fueron diseñados, fueron creados para tiempos normales, de normal habitualidad. El tiempo que estamos viviendo como país tiene una contingencia bastante especial. Por lo tanto, vamos a hacer estos ajustes. Y en segundo término, todos aquellos que utilicen o empleen la escopeta anti-disturios lo van a hacer dotados de una cámara corporal para efectuar los registros. En tercer lugar, también nosotros vamos a solicitar que policías extranjeras nos vengan a visitar, nos vengan a auditar, nos vengan a ver cómo estamos aplicando estos protocolos y nos pueden hacer recomendaciones para ser mejores en el control de lo público. Y por último, también vamos a desplegar, a contar de este momento, los 252 instructores que tenemos en derechos humanos para que se puedan desplegar por todos aquellos lugares donde tengamos graves alteraciones de orden público y puedan verificar en terreno el correcto uso de estos protocolos de actuación para mantener el control de orden público. General, la corrección de este protocolo y el uso de balines y la invitación o la petición de ayuda a otras policías en esta materia, ¿implica que hacen ustedes un reconocimiento o una autocrítica a cómo se ha utilizado justamente esta arma? Por cierto, porque acá somos los más interesados en actuar de buena forma. También hemos detectado una violencia inusitada, por lo tanto necesitamos, requerimos urgentemente que gente más especializada con nosotros, con más historia en cuanto al control de orden público, nos puedan instruir, nos puedan recomendar, nos puedan sugerir qué más podemos hacer para controlar de la mejor forma posible estos desmanes, que algo a la salvedad, que son actos delictuales, actos vandálicos. No hay que ver con la manifestación de la comunidad que lo hace de muy buena forma cada vez que inician alguna marcha, muchas de las cuales no están autorizadas, pero no obstante eso, nosotros prestamos toda la colaboración. Si lo que nos interesa y nos ocupa y preocupa, son todos estos casos donde hay graves alteraciones de orden público y principalmente cada vez que se cometen estos actos delictuales y vandálicos. General, usted hace tres semanas que estuvimos conversando aquí, me dijo que las acciones de carabineros se han realizado de manera muy acertada, racional y proporcional. ¿Se ajusta a estos criterios el operativo donde resultó herido el joven Gustavo Gatica, que está a punto de perder su visión completa? Por supuesto que no, por supuesto que no. Por supuesto que estamos haciendo todos estos anuncios para, insisto, para perfeccionar nuestros protocolos de actuación. Y acá donde aprovecho de hacer un llamado, ¿cierto?, a toda la comunidad, porque nosotros hemos observado que muchas veces cuando la comunidad nos coopera en el sentido de aislar a los violentistas, estas manifestaciones son bastante exitosas. Lamentablemente, en toda esta situación que es muy compleja, por lo tanto está requiriendo soluciones muy complejas también, queremos que la comunidad nos ayude, por un lado, y también nosotros, por otro lado, ajustar y sobre todo mejorar nuestros procedimientos en lo que es el control del orden público. Si se determina que hay mal uso del protocolo o eventualmente delito en alguna de las investigaciones que se llevan adelante, ¿usted estaría disponible para renunciar a su cargo? De hecho, hay algunas personas que han pedido, con las autoridades que han pedido su renuncia de la Dirección General de Carabineros. Mire, Matías, nosotros desde un principio, nuestro propósito como General de la Historia y como alto mando ha sido hacer las cosas bien. ¿En qué sentido? Los 12 carabineros que fueron formalizados, nosotros, nosotros prácticamente los autodenunciamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos conocimiento, nosotros levantamos los medios de prueba y nosotros colocamos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. Y también iniciamos el sumario administrativo. En el caso del Liceo 7, donde se hizo, a mi juicio, un uso inadecuado del protocolo de actuación, también lo colocamos, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. En el caso de anoche, donde este joven resultó lesionado, también nosotros, al enterarnos, colocamos todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. Por lo tanto, estamos dando cuenta, pura, fehaciente, transparente de todo nuestro proceder. Por un lado, ¿cierto?, estamos realizando el control del Ministerio Público, pero también, cada vez que hemos tomado conocimiento de algún hecho que reviste carácter de delito, también lo estamos denunciando al Ministerio Público. Ahora, si esto involucra tomar decisiones de otra naturaleza, por cierto que estamos disponibles para acatar lo que se decía. General Mario Rosa, director general de Granero, le agradecemos mucho este contacto con 24 Horas. Que estén muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.